El principio de año, si bien recordás, tanto en Candileja como el desafío, y tampoco no se encontró nada, o sea, son versiones de versiones, de dicho, de dicho, que sirven para justificar a mi entendimiento los movimientos, los fondos que le dan a la fundación, porque siguen insistiendo acá en La Rioja y no buscan, ni en el entorno familiar de esta persona, ni tampoco en otros lugares, solamente en La Rioja, y en La Rioja no van a encontrar nada simplemente porque no hay nada, no lo dice Jorge Cáceres, lo dijo ya un tribunal en su momento, en primera instancia, en el cual determinó la absolución de mi defendido, también de los tributados, porque no se probó ni el secuestro, ni mucho menos el objeto, ¿cierto?, del debate, que era la privación y legítima libertad con fin de prostitución en contra de María Lóngel de Verón. El formación que le llevó al juez, digamos, no se contactó. Y que es más lo mismo, es como yo te lo digo, no es que no se contactó, no se contacta nada, porque no hay nada, o sea, son simples versiones, como pasó en ese juicio, simples versiones, 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 de dicho, de dicho, que me dijeron, que me dijeron, pero nunca se determina o se sustancia en un hecho probado, eso es lo que pasa. Y es como que insiste en La Rioja, en La Rioja, en La Rioja, y yo digo, ¿por qué no va la fundación a Buenos Aires? Donde hay, ¿cierto?, por conocimiento de las publicidades y todas esas cuestiones, hay centros y millones y millones de proactivos que harían esas cuestiones. Y obviamente que no, porque está la amiga de la señora Trimarco, que es la señora presidenta, entonces por eso no va a meterse en terrenos donde no le importa, porque políticamente no le va a convenir ni económicamente tampoco, es el tema. Ayer se habló, el doctor Garmendi, acerca de que usted estaba con unos terrenos que tenía esta familia. Bueno, yo a Carlitos lo aprecio mucho, pero por ahí habla pavada, entonces yo no tengo ningún terreno, sino que me muestre, ¿cierto?, la firma mía de algún recibo o algo, ¿cierto?, que yo haya vendido algún terreno, o un recibo que yo haya alquilado algo, o un contrato que yo haya hecho de algo, que él me lo muestre y yo no tengo ningún problema, ahí lo vamos a discutir. Pero no lo discutamos en la prensa, ni nos pongamos como personas histéricas a discutir en cualquier otro ámbito, eso sí tiene que discutir en tribunal y en la justicia, que lo haga, que presente la prueba y me denuncie y yo me voy a defender. ¿Qué crees que estas embestidas van a continuar, como pasó ayer? Y lo siguen haciendo, pero el resultado va a ser negativo, va a seguir confundiendo la sociedad, que ese es el fin que tienen, confundir, entretener, porque tienen que justificar el dinero que le manda la nación, el gobierno de Tucumán, el gobierno de acá, todo, a la fundación, lo tienen que justificar, entonces por eso justifican el trabajo y hacen toda la embestida, pero la verdad hay una sola, la dijeron tres jueces, no lo dijo Jorge Cáceres, la dijeron tres jueces el 11 de diciembre del 2012, en donde ellos hablan del día de la impunidad y yo te hablo del día de la independencia del Poder Judicial. Chao, chao.